La masa de aire frío de este sistema ocasionará vientos del norte y noroeste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En este país, tres fin de semana y con las vacaciones y con todos los eventos del fin de semana en Fox Sports, nadie va a sentir frío. Este es el clima deportivo. Y empezamos con el combo MLB, porque les traemos tres partidazos este fin de semana, empezando por los Diamondbacks contra el equipo a vencer esta temporada, los Dodgers. Este partido es hoy viernes a las 9 de la noche y dos partidazos el sábado a las 3, los Astros contra los Athletics y a las 6 para cerrar con broche de oro a los Yankees contra los Rays. León está jugando los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que Tigres viene de coronarse como el campeón de la Copa MX y aún tiene posibilidades de calificar. Solo está a tres puntos de la zona de calificación y este duelo de fieras lo veremos el sábado a las 7 de la tarde. Y lo más caliente del fin de semana es la Fórmula 1. El récord de triunfos en Shanghái es para Ferrari, el de las vueltas rápidas y podios para McLaren. Y el piloto que más veces ha vencido en este circuito es Lewis Hamilton y Fernando Alonso. De hecho, Lewis Hamilton tentará de conseguir su tercera victoria consecutiva este año. Y empiecen a arrancar los motores este domingo a las 2 de la madrugada por Fox Sports. Y estos son los mejores eventos deportivos del fin de semana que vamos a pasar aquí en Fox Sports. Si no tienen una televisión cerca, recuerden de meterse a www.foxsportsplay.com. Les mando un beso.